La generación de alumnos 2016 de Dallas ISD obtuvo más de 104 millones en becas universitarias. Más allá de 7,500 alumnos se van a graduar de preparatorias este año. Los funcionarios del distrito firmaron un memorándum de entendimiento con el Centro Zan Wesley Holmes Junior Community Outreach Center para transformar a la escuela Frazier Elementary, que cerró en el 2012 y que ahora se convertirá en un lugar para apoyar a los alumnos y a sus familias más allá de los estudios. Los alumnos de Benjamin Franklin Middle School celebraron el Día Nacional de la Mascota leyendo y bien acompañados por una tortuga, una chinchilla, algunos conejitos y unos perritos. The Entertainment Software Association, ESA, el senador Royce West y Joyce Foreman, miembro de la Junta Escolar, celebraron junto con los primeros graduados del ESA Digital Living Project en D.A. Halsey-Steam Middle School. Tres alumnos produjeron videos para animar a sus compañeros para que tomen ventaja de las opciones de los desayunos saludables que se ofrecen en las escuelas de Dallas ISD. Las alumnas de Irma Arangel Young Woman Leadership School confirmaron de manera muy entusiasta el nombre de la universidad a la que van a asistir en este otoño, el día de Academic Signing Day. Seis alumnos de 20 escuelas de Dallas ISD debatieron sobre sucesos actuales y prepararon resoluciones durante su participación en el evento de Model United Nations Conference. Y para cerrar, aquí pueden apreciar a los alumnos de la Escuela Ray Elementary durante una ceremonia de entrega de premios. Regrese la semana entrante para más noticias sobre lo más sobresaliente en Dallas ISD.